Tenemos una nueva película dirigida por Christopher Nolan, y el protagonista, J. Robert Oppenheimer, es interpretado por Cillian Murphy, mientras que Emily Blunt da vida a su esposa, la bióloga y botánica Katherine Oppenheimer. Bienvenidos, en este video conocerán a las personas detrás de la voz y algunos datos interesantes del doblaje latino de… J. Robert Oppenheimer, es interpretado por Christian Strempler. Katherine Oppenheimer, es doblada por Mireya Mendoza. Tiene la ilusión de grabar a el agente Scully de Los Experientes Secretos X, que era súper fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal por qué es lo más importante que va a pasar en la historia del mundo? Leslie Groves, es interpretado por Pepe Toño Macías. Oye, su voz me suena como Fabián. Sí, sí, es que hago doblaje. O en los Starbucks, la gente de los Starbucks también, cuando llego allá a pedir café o algo, igual. Oye, ¿ustedes están…? Tú me necesitas saber, ¿qué sigue? Lewis Strauss, es doblado nuestro idioma por E.G. Dukievich. Un muchacho de ahí atrás dice, no, pues yo quiero ser voz de un canal, ¿no? Este, y entonces con él trabajamos solamente eso. Que este joven ya ha sido locutor, quiero refrescar mi demo. Ah, pues refrescamos tu demo. Seguimos con las demás voces de los personajes, y de paso les comento de qué trata esta película que es de las más esperadas del año. La historia se adentra en la compleja vida y decisivas acciones de J. Robert Oppenheimer, cuyo liderazgo en los ensayos nucleares para construir la bomba atómica, se desarrollan en la Segunda Guerra Mundial. Dice que hay probabilidad de que si oprimimos ese botón, destruyamos el mundo. ¿Encontraste a tu favorito en esta lista? Antes de continuar con las curiosidades, ¿qué les parece si ponemos a prueba sus oídos y buena memoria? Solo uno de estos personajes tiene la voz de Christian Strempler, el actor de doblaje que prestó su voz al protagonista. ¿Puedes identificarlo? Para esta entrega, se tomaron algunas voces que son recurrentes de estos tres actores, como fue el caso de Mireya Mendoza, doblando a Emily Blunt, Pepe Toño Macías dándole voz a Matt Damon, e Ichi Dukievich doblando a Robert Downey Jr. Humberto Solórzano es el actor de doblaje que más veces interpretó a Kenneth Branagh, sin embargo, para esta película terminó doblando a James Riemann. Oscar Gómez vuelve a darle voz a Kenneth Branagh luego de casi 20 años, de la vez que lo dobló en Harry Potter y la Cámara Secreta. Barbie y Oppenheimer fueron estrenados el mismo día. Casualmente, Mireya Mendoza y Pepe Toño Macías también participan en Barbie como los protagonistas. Te dejaré el video del doblaje de esa película abajo en los comentarios. Llegamos al final, ¿qué te parecieron estas voces? Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para enterarte del nuevo material que llegará al canal cada semana. Soy Jonder, nos vemos hasta un próximo video sobre el doblaje latino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!